Venezuela Que Dios le proteja General Peña Sánchez Huele a Navidad Por aquí, por estos lares Son los carotenales Que están tocando ya En mi casa ya prendimos El arbolito, me voy a echar Un palito, pues llegó la Navidad Huele a Navidad Huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Huele a Navidad Huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Venezuela huele a Huele a Navidad Y también la casa de Vera Lozada Huele a Navidad Y el compadre Iberaca Hermano Huele a Navidad Arriba, arriba Todo el mundo Arriba Huele a Navidad Prepárense para un abrazo de todos Huele a Navidad Abrazo de paz Feliz año nuevo Feliz Navidad Se ven, vamos a comprar el flujo Hermano Un año se va Un año se va Ha llegado el treinta y uno Como ese no hay ninguno Para celebrar Abrazo a mamá Suenan campanadas La cena está preparada Noche de felicidad Huele a Navidad Huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Huele a Navidad Pues huele a Navidad Son los carotenales Que están tocando ya Huele a Navidad Se siente la alegría Por la venta, noche y día Todo es felicidad Brindemos por los ausentes Huele a Navidad Por una Venezuela de aventura De paz y de dicha Huele a Navidad Ahora la gente del poliagro abajo Huele a Navidad Arriba, mi gente Arriba, mi gente Huele a Navidad ¡Un abrazo para todos Del tamaño de Venezuela! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz Navidad! ¡La Nortega, mi general! ¡Feliz Navidad! Y a mi compadre Chichilo ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi general Rivas Otto, pura seguridad Huele a Navidad, huele a Navidad Son los cardenales que están tocando ya Huele a Navidad, se sienten alegría Con la venta, noche y día, todo es felicidad Feliz año nuevo, feliz Navidad Feliz año Venezuela